Bueno, vamos a prender camiseta a ver que está en sala Ya, a ver ¿Qué camión es? Kingwon 94 95 W1 900 L A ver, ¿qué? ¿qué hace? Kingwon Sí ¡Suscríbete! Vamos a 30 grados Está al lado, está soleado pero está al lado El picote ¿Cuánto cae? El strike 35 Está abierto hasta acá, 35 Porque la sella es del interior No, falta el compagus Está medio sucesito Vamos a ver el interior El camión ¡Ay! Aquí Bueno, aquí está, vemos Aquí está el dash El exterior El regaire Están las bolsas abajo Aquí estamos cargados Aquí está el PTO El chalequito, R Sanchez Trucking Casco Vámonos, aquí está todo el interior Sí Sí El número 16 Vámonos Hasta el GPS Ah, tenemos que decir ahorita ¿Dónde vamos a poner blanco o no? ¡Eh! ¡Joda! Nos vamos a llevar a otro camión Este es igual Vamos a prender ahora este Nos vamos a llevarlo para descargarlo Un internacional Un internacional No se jala de volada No se jala de volada Eh Yo le doy una 25 Tierra el alicón Tierra el alicón de aquel Wey si quieres Tierra el alicón de aquel El 24 Aquel es el 26 El trailer Este es el 24 Este es el 27 25 y 23 ¿Está allí? Tierra el al направillo ¿ çek Tierra el alicón de aquel ¿%, si, hay podesa? ¿Qué? Tierra el al鹿ón de aquel Tierra el al鹿ón de aquel Tierra el al vindón de las